Son 11 ya, 11 espacios que estaremos aperturando en los próximos días en otros puntos también de la ciudad y de igual manera, bueno, pues invitadas a las familias a que además de hacer uso de los mismos, también nos ayude a cuidarlos para que puedan durar muchos, muchos años, que son de gran importancia, sobre todo una importante persona que está haciendo también a la parte de todas las obras que se vienen realizando en la ciudad.